¿Se puede dolarizar la economía argentina como promete Javier Milei? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, muchas gracias por dejar vuestros comentarios y por supuesto dadle un me gusta si os gusta el vídeo. El gran debate en Argentina es sobre si se debe dolarizar o no la economía porque la debacle del peso pues obviamente está generando una inflación elevadísima y se genera pues todo tipo de debates diciendo bueno pues que lo que hay que hacer es distintas cosas y Javier Milei propone dolarizar, dolarizar completamente la economía. ¿Es viable dolarizar la economía argentina? Por supuesto que es viable. La razón por la que se da semejante debate sobre si es viable o no la dolarización es porque en Argentina y en el debate económico parece que no se quiere reconocer la evidencia de que la moneda local, el peso, es una moneda fallida. El peso es una moneda fallida por varias razones. Primero, el peso tiene más de 10 tipos de cambio distintos, todos falsos. Tipos de cambios con los que el Estado confisca los pocos dólares que generan los que producen en el exterior y de paso introduce tipos de cambio que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Por qué es el peso también una moneda fallida? Porque no existe prácticamente demanda de pesos en el mercado internacional y nacional. La demanda de pesos, según la Fundación Libertad y Progreso, está a mínimos de 20 años mientras la oferta de pesos, es decir, lo que imprime el Estado, se ha multiplicado por más de 4. Eso significa que una moneda que cada vez tiene menos demanda, los ciudadanos ya están dolarizando todo lo que pueden. Cada ciudadano argentino hace todo lo que puede por convertir a dólares los pocos pesos que atesora antes de que la voracidad fiscal y monetaria del Estado destruya el poder adquisitivo de sus ahorros y de su salario. Por lo tanto, la evidencia empírica también de que el peso es una moneda fallida es el balance del Banco Central. El Banco Central no solamente tiene un nivel de reservas absolutamente ínfimo para un país rico, sino que además tiene una bomba de relojería que es la deuda remunerada que emite el Banco Central, que en realidad es mayor emisión monetaria a futuro. Son esos instrumentos que se llaman LELICS y PASE que suponen que en el periodo de los últimos 5 años haya aumentado la base monetaria más estos LELICS en más de un 1000% mientras la demanda de pesos caía. De hecho, se desplomaba. El peso es una moneda fallida, por lo tanto, dolarizar es urgente. Pero para dolarizar, obviamente, hay que llevar a cabo una política fiscal importante que reduzca los enormes desequilibrios que genera el Estado. Primero, lo que hay que hacer es eliminar el aberrante cepocambiario que hace que un país rico y que podría estar exportando masivamente como es Argentina y comerciando con todo el mundo, pues básicamente haga inviable la exportación. Hay también, por supuesto, que eliminar todas las trabas burocráticas y fiscales que hacen prácticamente imposible la inversión en Argentina porque la fiscalidad es confiscatoria y porque las trabas burocráticas y el intervencionismo hace prácticamente imposible que un país que podía estar dotando al mundo de productos como lo ha hecho toda la vida, hoy sea un país pobre. Hay que llevar a cabo también una reducción del gasto público. En el presupuesto de la nación argentina hay más de un 8% del PIB, del PBI, como se dice en Argentina, que es gasto completo y absolutamente superfluo, gasto innecesario, gasto político, gasto que se puede hacer mucho más eficiente sin tocar la seguridad social, las jubilaciones, las pensiones. Esto es importante porque ese 8% del PIB podría llevar al país de un enorme déficit fiscal a superávit fiscal. Adicionalmente, liberar todas las trabas que hay a la exportación podrían hacer que el ridículo déficit comercial que tiene Argentina, que es absolutamente inaudito, que tenga un enorme déficit comercial, siendo un país rico en materias primas demandadas en todo el mundo. El enorme déficit comercial, el mayor desde 2018 en un semestre, en 2023, ese se podría convertir rápidamente en superávit comercial. Y al pasar de déficit fiscal gigantesco, que se tiene que monetizar y por lo tanto que significa mayor devaluación y mayor inflación, y reducir el déficit comercial y convertirlo en superávit comercial, convertiría a Argentina en un país que pasa de ser un enorme deudor que destruye el peso, a un país que genera entrada de reservas y por lo tanto todas las partes del presupuesto que se pagan ahora con una moneda inservible y devaluada constantemente de las pensiones, salarios públicos, etc., se podrían pagar con una moneda más robusta, el dólar, que además se atesoraría en el Banco Central por una mayor entrada de dólares en la economía. Por supuesto se pueden hacer otras cosas, se puede intentar convertir a oro, se podría intentar introducir un patrón oro. El problema de introducir el patrón oro es que el gobierno no tiene credibilidad como emisor de pesos, por lo tanto, aunque dijese que la emisión de pesos está soportada por reservas de oro, no habría credibilidad y no la hay. Es lo mismo que ocurrió con el supuesto petro que emitía Venezuela, aparentemente garantizado por oro y petróleo, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede hacer un retorno al patrón oro en el que se mantenga el peso, que es una moneda ya fallida. Adicionalmente, Massa y otros políticos de Argentina hablan de introducir una mayor utilización del yuan, el yuan chino, para reducir los problemas inflacionarios. Eso no soluciona nada, porque el problema es el peso, no el yuan. Es decir, el hecho de que se emiten muchos más pesos de los que se demandan, no cambiaría por utilizar yuanes en las transacciones comerciales. Eso no dispararía la demanda de pesos, ni muchísimo menos, porque los chinos, obviamente, quieren sus transacciones en su propia moneda o en dólares. Lógico, ¿no? Por lo tanto, es perfectamente viable dolarizar, es urgente dolarizar, ¿por qué? Porque si no se dolariza en Argentina, la senda de pobreza, de miseria y de destrucción del poder adquisitivo de la moneda continuará. Sigan defendiendo la libertad. Sigan defendiendo la libertad.